Es que me siento confundido. Hace tiempo que Leticia se comporta de una manera muy extraña. Honestamente, sí me pareció un poco raro que no te acompañara. Digo, sobre todo tratándose de su boda. Me preocupa que sigas queriendo casarte con ella. La verdad es que no la veo involucrada en lo más mínimo. No te acompaña, no está, no nada. Perdón que sea tan directa, pero yo creo que te hace falta poner los pies sobre la tierra. ¿Qué? ¿De qué te ríes? No, que quizás tengas razón eso de poner los pies en la tierra, pero... Pero yo no soy así. Yo prefiero volar, estar por arriba de las nubes. Esa es mi esencia. Ya sé, que te encanta filosofar. Pero lo de Leticia te lo digo en serio. Mira, Carmina, estoy enamorado de Leticia y pienso casarme con ella. Vamos a ser claro que Leticia me demuestre que no está enamorada de ella. Marcia, perdón, ya no quiero hablar de Aurora. Basta del tema ya. Es que me parece tan raro. Mejor te doy una muy buena noticia. ¿Qué te parece? ¿Qué pasó? Leticia y yo hablamos con la señora Cristina Maíz de González Parás. Presidenta del DIV Nuevo León. ¿Te acuerdas de la corbata que tenía del DIV Nuevo León? Pues la dueña de eso. Bueno, la que se... Esa, ella. Sí, y nos contrató para una campaña. ¡Qué gran noticia, Fernando! ¡Te felicito! ¡Sí! Porque mientras más trabajo tengamos, más rápido le pago al fritanguero lo que le debo. Ah, y a dos mensajes. A ese, pues, a que contese. Oye, ¿y de qué se trata la campaña? Es algo muy importante. Mira, hay que promocionar el Día Nacional de la Familia. Que ese se celebra el primer domingo de marzo. Ayer en Monterrey, ¿no? Oye, no hemos afinado detalles, pero lo que pasa es que Conceptos ya tiene esa cuenta. ¿Qué tanto me ves, Marcia? Te veo porque estoy muy orgulloso de ti, Fernando. Porque sé que vas a estar adelante de la empresa, porque eres un muy buen hombre. Gracias. Muchas gracias. Gracias por compartir tus experiencias con nosotros. De nada. Y ya me siento mucho mejor. Eso es. A tu lugar. Gracias. A ti. Marta, dijiste que al final de la sesión nos ibas a hablar un poco de ti. ¿Es a mí? Sí. Bueno, otro día. Le juro que la próxima vez que venga, sí paso. Se los juro. Marta, ven acá. Ayúdenme, por favor, a animarla. Marta. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No tengas miedo. Adelante. Hola. Me llamo Marta. Tengo una hermosísima hija que se llama Clarita. Soy secretaria de una empresa que es muy famosa. Se llama Conceptos. Y ya. Con permiso. No te vayas. Cuéntanos por qué estás aquí. ¿Qué fue lo que te motivó a venir? No, nada. Es que iba pasando, vi gente y dije, me voy a meter a ver qué. No. Más bien, mis amigas me trajeron a la fuerza. Es que yo no quiero dejar de comer. Marta, no quieres sentirte bien. No te motiva tu familia a mantenerte sana. Hola, mami. Clarita. Hola, mi amor. Gordita. No. El guardián nos dijo que ibas a estar aquí. Y pues, venimos a apoyarte. ¿Saben qué? Sí. Mi familia es lo más lindo que existe. Sí. 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 noro alguien... No.